Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca de la implementación del Synology en el ecosistema para edición de video y hablaremos del remate de equipos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sámez de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy vamos a platicar acerca de la implementación del Synology dentro de todo el entorno de producción. Ya habíamos hablado del DS18-19 como parte de la herramienta que utilizamos como un almacenamiento, un sistema de storage compartido para edición. Sin embargo, tenemos una serie de equipos Synology que complementan todas las funciones y toda la operación dentro de la oficina y es de lo que vamos a platicar el día de hoy. Antes de seguir con esto, les comento, nuevamente estamos haciendo un remate de equipos. Muchos de ustedes, los que nos siguen desde hace tiempo, saben que lo hacemos con frecuencia. Estamos renovando equipo, entonces tenemos una sección de remates donde tenemos cámaras, tenemos lentes, luces, micrófonos, un montón de equipo. Tenemos equipo que prácticamente está nuevo a muy buenos precios por si a alguno de ustedes les interesa. Vamos a dejar la liga aquí abajo. Y bueno, el tema del día de hoy. Ya habíamos platicado acerca de la implementación del Synology como parte del entorno central de operación de la oficina. Esto lo hicimos ya hace muchos años. Entonces, en ese entonces tenemos un DS-1815 que reemplazamos por un DS-1817. Este equipo tiene ocho discos duros y está conectado a una unidad adicional con cinco discos duros adicionales. Y es esto que ustedes están viendo en este diagrama que tenemos aquí. ¿Cuál es la idea? Ese equipo se vuelve parte central de todo el proceso de la oficina. Este equipo está conectado a través de un firewall a internet mediante una conexión de fibra óptica con Total Play de 200 megasimétricos. Entonces, ahí tenemos toda nuestra conexión. Ahora, ¿qué es lo que hace este equipo? ¿Qué es lo que hace este DS-1817? ¿Y qué parte juega dentro de todo el proceso? Este equipo realiza una serie de funciones. La primera de esas funciones es fungir como si fuera un Dropbox o un Google Drive o un OneDrive privado para nuestros clientes. Nosotros les asignamos una carpeta con un nombre de usuario y contraseña y el cliente puede entrar directamente a estas carpetas para poder revisar su material. Y de esta forma no estamos liberando contenido que pudiera ser confidencial a una nube pública en la que no se tiene toda la certeza. Entonces, nosotros tenemos todo el material controlado de forma privada. Entonces, esta es la primera de las funciones. La segunda de las funciones, y hablando de nubes públicas, tiene que ver con el respaldo. Nosotros utilizamos Google Drive, utilizamos OneDrive y utilizamos Dropbox para muchas cosas. Sin embargo, aunque teóricamente toda esta información está respaldada, nosotros sí nos gusta tener la certeza de tener una copia de toda esa información a nivel local. Entonces, ese Synology, a través de una aplicación específica que desarrolló Synology, básicamente está siendo una copia de toda la información que está en las nubes públicas. Tanto en Dropbox, como en OneDrive, como en Google Drive, de forma automática se está respaldando en ese disco duro. Entonces, si cualquier cosa pasara, tenemos una copia local de toda esa información. Entonces, esa es la segunda de las funciones. La tercera de las funciones tiene que ver con la parte de producción que no es edición estrictamente. Entonces, ahí todos los equipos que tienen que ver con diseño, con fotografía, los que no necesitan una conexión extremadamente rápida, se conectan a una carpeta de proyectos, donde están los proyectos de cada uno de los clientes, y todo esto está conectado a través de una red Gigabit Ethernet. Entonces, a través de Gigabit, para fotos y todo esto, no tenemos ningún problema y funciona bien. La siguiente de las funcionalidades tiene que ver con la instalación de un sistema que se llama Plex. Plex básicamente es un servidor de medios que nos permite ver video a través de cualquier dispositivo conectado a la red. Puede ser una televisión, una televisión Smart, puede ser un dispositivo como Fire TV, como Roku, puede ser una tableta, un teléfono, una computadora, etc. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ya que terminamos de editar el material aquí, donde obviamente tenemos un entorno que todo se ve perfecto, porque está calibrado para ser perfecto, queremos ver cómo lo va a ver nuestro cliente. Nuestro cliente no va a tener una cosa similar a esta para reproducirlo. Entonces, queremos revisar el material y verlo en un iPad, en un teléfono, en una telecomunicorriente, para poder juzgar. Entonces, subimos el material de lo que generamos acá, lo montamos en el servidor Plex, y entonces a través de cualquier dispositivo conectado a la red que tenga acceso a ese Plex, nosotros podemos monitorear el video y verlo ya sea en una pantalla grande o en un dispositivo móvil, etc., y poder juzgar cómo está. Entonces, esa es la siguiente. Adicional a eso, el tricaster del estudio y el equipo que tenemos acá, donde está el VMIX, están conectados también a ese Synology. Entonces, toda la información que nosotros, cuando nosotros producimos algo en vivo y grabamos, esa información que grabamos, se sube a ese Synology y ya del Synology se distribuye y se sube a YouTube o a donde lo tengamos que subir sin ningún problema. Entonces, realiza prácticamente todas estas funciones. Pero otra función súper importante tiene que ver con el respaldo de la medida de producción. Ya platicábamos la semana pasada que el DS18-19 lo tenemos como un sistema de storage, donde tenemos la media con la que se va a trabajar para edición. Las computadoras que trabajan todo el tema de edición están conectadas vía una conexión de 10 gigabits a este Synology, a este DS18-19. Entonces, ahí tienen toda la velocidad de todo esto. Y aunque tenemos un RAID 5, donde tenemos la certeza de que un disco duro nos puede fallar y no tenemos problema, no podemos correr el riesgo de no respaldar la media. Entonces, toda la media que está en el DS18-19 se respalda de forma automática también mediante una aplicación que tiene Synology, se respalda directamente en el DS18-17. Entonces, toda nuestra media está copiada por seguridad en dos lugares. Siempre está protegida. Y entonces, si algo llegara a pasar acá, el otro equipo tiene copia de toda la información. Entonces, nuestra información está respaldada y está protegida también de una forma muy segura en dos lugares. Y además de esto, como lo platicamos en su momento hace algunos años, implementamos otro equipo Synology, un Synology mucho más chiquito que tenemos en una ubicación geográficamente distinta, que respalda todo lo que tiene el DS18-17. Entonces, la información crítica está respaldada en tres lugares. En el caso de material de video, está respaldado aquí. Aquí me refiero en el DS18-19. Está respaldado en el DS18-17. Y lo crítico también se respalda off-site o en un lugar geográficamente distinto. Está conectado vía red, pero es un equipo que no está en las mismas instalaciones que aquí. Entonces, como pueden ver, este conjunto de Synology, de hecho tres equipos de Synology, realizan una serie de funciones alrededor de todos los procesos con los que trabajamos. Otra de las funciones del DS18-17 es que cuando viajábamos, ahorita por temas de pandemia, obviamente todo eso se acabó, pero cuando viajábamos, ese equipo nos permite también tener acceso vía remota. Entonces, vía VPN, desde una habitación de hotel, desde cualquier lugar con conexión a internet, nos podemos conectar de forma remota y tener acceso a todos los recursos que tenemos en la red, a todos los archivos que están almacenados en el equipo, etc. Entonces, nos da la flexibilidad de poder acceder desde el exterior, trabajar de forma muy fluida y muy cómoda desde el interior, darle acceso a nuestros clientes, tener respaldo de información de nube, tener respaldo de información externo, respaldar la media. Y todo esto nos permite tener la certeza y la tranquilidad de que la media no se va a perder. Como lo hemos dicho ya en muchísimas ocasiones, la media es lo más importante. A nuestro cliente no le importan nuestras computadoras, no le importan nuestras cámaras, lo que le importa es su media. Y si perdemos los archivos de la conferencia con el dueño de la empresa, o de la boda, o del evento social, o del concierto, o de cualquier proyecto que estemos grabando, estamos en problemas. Entonces, siempre tener todo esto con redundancia y respaldado en múltiples lugares nos da un nivel de tranquilidad bastante considerable. Pues eso es todo por hoy. Si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, visita la página en www.cinedigital.tv. Y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido. Mi nombre es José Luis Tamez. Y nos vemos en la siguiente de CineGital.tv. Muchas gracias. Adiós.